Hola, soy Eduardo Rodríguez y en este vídeo vamos a ver cómo conseguir ser paciente. Una de las cualidades más útiles que una persona puede llegar a tener si desea crecer es tener paciencia, con paciencia y perseverancia se puede llegar a cualquier cosa. ¿Por qué es difícil ser paciente? ¿Cómo puedes mejorar tu paciencia? ¿Y cómo la paciencia puede mejorar tu vida? Vamos a verlo. La sociedad suele interponerse en nuestro camino. Todo se mueve muy rápido en la sociedad de hoy. Nos enseñan de pequeños que la gratificación instantánea es la mejor forma de vida, como bajar de peso rápido, un curso intensivo, etc. ¿Vale? No estoy diciendo que tienes que manifestarte con la sociedad actual. Solo estoy diciendo que para dar al menos una explicación parcial de por qué la paciencia es difícil de entender y utilizar como ventaja. Es decir, la sociedad no le presta mucha atención a la paciencia y todos lo sabemos. Con paciencia vamos a conseguir lo que queremos. Así que a menudo parece que las personas que tienen éxito tienen un talento enorme y un gran golpe de suerte. Puede ser el caso, pero la gente no puede ver todos los años de duro trabajo que pasaron antes de llegar a esa gran oportunidad. No lo vemos. Razonamos como un gran talento o suerte. Es fácil seguir soñando con soluciones rápidas y píldoras mágicas. Pero no sigas así. Sobre todo no te rindas. Dado que esta sociedad nos dice que debemos buscar soluciones rápidas. Es fácil cometer el error de entregarnos demasiado pronto después de haber fallado quizás de una a cinco veces. Esto es lo normal, pero ¿qué podría haber sucedido si seguías después de eso? Y por cada falla aprendes más y más. Si no es así, la mente tiene un plazo de tiempo razonable para el éxito. Esto no puede corresponder a un calendario realista. Sin embargo, es útil tomar un descanso de las expectativas que tenemos y empezar a hacer perspectivas realistas sobre lo que podemos alcanzar. Ahora, eso no quiere decir que nunca se deba dejar las cosas por completo. Pero puede ser útil seguir adelante con los intentos por un tiempo más largo. Y eso no quiere decir que le vas a hacer lo mismo una y otra vez exactamente de la misma forma. Es mejor hacer y obtener una experiencia diferente. Esta es la ventaja. Mientras que otras personas pierden los nervios, debes ser paciente y mantener la karma. Mientras que otras personas abandonan después de haber intentado varias veces las cosas, tú te mantienes en tu momento, en movimiento, en constancia. Mientras que otros corren en círculos persiguiendo las soluciones rápidas del problema. Te mantienes constante tú en tu camino. Y después, cuando llegue una oportunidad, ¿quién estará allí? Tú. Construir la paciencia es importante. Cuanto más pacientes seamos, podremos tener mayor facilidad de permanecer ahí. Es una especie de músculo que se ejercita durante meses y años. La vida puede enseñarnos a ser pacientes, pero es que durante nuestra vida, la vida no para de dar vueltas. No tienes más remedio que ser paciente. Esos son los momentos en que todo va a fortalecer la paciencia. Cuando somos jóvenes, tenemos mucho de lo que queremos al instante de nuestros padres y otros adultos. A medida que vamos creciendo, nos enteramos de que, oh, la gente no nos dará todo lo que pedimos. Si queremos realmente tener cosas, hay que aprender sobre la paciencia. Y sobre todo, sé paciente contigo mismo. No te castigues ni te des por vencido nunca. En su lugar, sé inteligente y paciente contigo mismo. Lo vas a conseguir. Sin más, yo me voy a despedir y espero que me dejes un clic en me gusta si este vídeo te ha ayudado y te ha motivado a conseguir la paciencia en ti mismo. Si no es así, un clic en no me gusta. No pasa nada. Hay que aceptar mis errores. ¿Por qué? Porque soy paciente. Suscríbete, ¿vale? Y déjame tus comentarios. Por eso te pido que te suscribas, que le hagas clic en el botón de suscribir y que me dejes tus comentarios. Así seguiremos en contacto, ¿vale? Me encanta tenerte por aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!